Tenemos frente a frente dos grandes teléfonos Android, en los que comprobaremos la calidad fotográfica de ambos. A mi derecha tenemos al Samsung Galaxy S4 con un sensor de Sony de 13 megapíxeles. Una de las bazas de este sensor es su capacidad para capturar más detalles en condiciones de poca luz respecto a otros sensores anteriores de Sony. Al otro lado tenemos un Nexus 5 con la versión de Android 4.4.2 que viene equipado con una cámara de 8 megapíxeles con estabilizador óptico. Vamos a hablar del enfoque, del enfoque de las dos cámaras que llevan estos móviles. Vamos a intentar enfocar a este objeto que vemos en pantalla, a ver hasta qué distancia es capaz de enfocar cada teléfono. Empezamos desde una distancia relativamente lejana y nos vamos acercando. Vamos a ver que el que mejor enfoca a distancias cercanas es la cámara del Nexus 5. Vamos a comprobarlo. Hay que decir que con la nueva actualización que ha recibido el Nexus 5 de software Android 4.4.2, la velocidad de enfoque ha mejorado notablemente. Vemos que apenas hay diferencia en el tema de enfoque en estos dos teléfonos, pero se observa que al acercarnos a la flor el que mejor la enfoca es el Nexus 5. Samsung Galaxy S4 parece que le cuesta más enfocarla, pero no hay grandes diferencias la verdad. Ahora vamos a pasar a analizar una serie de fotos realizadas con ambos teléfonos. Esta fotografía de unos edificios se ha tomado con unas muy buenas condiciones de luz y con los ajustes por defecto de ambas cámaras. Se puede observar cómo tiene una mejor saturación de color la foto tomada con el Galaxy S4 y unos colores más naturales, además de poseer algo más de nitidez y definición. Hemos tomado la misma fotografía, pero en esta ocasión de noche. Nuevamente con los ajustes automáticos, pero esta vez se ha disparado el flash en ambas tomas. Como en la anterior ocasión, la foto del Galaxy S4 es superior en cuanto a la naturalidad de los colores y menor cantidad de ruido en la fotografía. Ahora pasamos a una fotografía interior con luz artificial. Ambas cámaras no obtienen malos resultados, pero también aquí la foto del S4 es superior, ya que retrata mejor los colores cálidos de la fuente de luz. Pasamos a mostrar una foto tomada en una habitación a oscuras utilizando únicamente el flash como poco de luz. El florero se encontraba a una distancia de un metro aproximadamente de la cámara. Ambos flashes se han comportado bastante bien. Aquí hemos intentado tomar una imagen de unas flores a distancia corta. Las flores en la realidad tienen un tono blanco y amarillento, y el Nexus 5 las muestra con tonos azules, por lo que nuevamente la cámara del S4 retrata mucho mejor la escena. En línea general es la cámara del S4 superior a la del Nexus 5, tanto en el papel, ya que tiene mayor número de megapíxeles, y un sensor más grande, como en la práctica. No obstante, la cámara del Nexus 5 ha mejorado sustancialmente respecto a la del Nexus 4, que era una cámara bastante pobre. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros a mi canal y dad un like al vídeo. Un saludo y nos vemos pronto.